No, no nos vamos de pasarelas. En este tiempo de radio, de la radio de la UNED en Radio 3, vamos a hablar de moda, de formación, de gestión de moda y también de comunicación. Nos acompañan Teresa Lazo López Negrete, es presidenta de la Asociación Diseño y Moda de Asturias. Muy buenos días. Y Vives Almenar Ibarra, profesora de nuestra Facultad de Educación, codirectora del curso sobre cultura y gestión de moda, que es quien nos propone este tema para esta conversación. Y bueno, pues como además la asociación Adimo está de celebración, 10 años ya, me gustaría, Teresa, que nos hablase un poco del origen de esta asociación, sus objetivos y bueno, un poquito también de la trayectoria. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Es un detalle y además, bueno, soy antigua alumna de la UNED, en cierto modo, porque hice el curso de posgrado de gestión de moda, lo que me ha servido bastante para luego poder orientar a mucha gente que viene detrás. La asociación de moda de Asturias surge, bueno, ya casi van a, pasa más de los 10 años, pero surgió como fruto de una necesidad que había, aparaguada por gente importante del mundo de la moda, también de Asturias, porque quizá en Asturias, vamos a decirlo de esa manera, pero es verdad que en el norte se viste bastante bien. Y daba la casualidad de que había, pues, surgido un montón, quizá en los años 60, 70, de comerciantes de moda de cierto nivel. De hecho, gente de las comunidades autónomas de alrededor iban a comprar allí, ¿no? Bueno, de una forma natural, nos reunimos unas cuantas personas, entre ellos también diseñadores de allí de Asturias, y acudimos a unas jornadas que se organizaban aquí en Madrid, y cuando volvimos decidimos que íbamos a organizar una plataforma que aunara todo el mundo de la moda, desde diseñadores, comerciantes, estilistas, patronistas, cabe todo el mundo. De esa manera cerrábamos un poquito el circuito. Y en concreto también con el objetivo, claro, de promocionar el comercio y el diseño asturiano, y darle una mayor visibilidad. La verdad es que yo hablaba de la década, pero efectivamente la década es de los premios que convoca la asociación, porque la asociación tiene algunos años más. Una de las actividades quizá más reconocidas a nivel nacional y también en esa proyección internacional que conseguimos a través de Internet y especialmente a través de la página web de la asociación, pues son esas entregas de premios. Me gustaría, Teresa, que nos hablase de los premios a DIMO, porque quizá sean como, digamos, el escaparate para promover otras actividades que a lo largo del año desarrolla esta asociación. Sí, bueno, nosotros con el objetivo, claro, de crear ahí cultura de moda, pues quizá incansablemente, porque son muchas las actividades, con muy poquitos medios, vamos organizando y, bueno, llevando a cabo multitud de proyectos para impulsar esa actividad y ese chup-chup de la moda, como son las ferias o exposiciones, encuentros, jornadas, nos invitan de la universidad, hay desfiles, hay de todo. Pero realmente dentro de esas actividades los premios a DIMO son para nosotros el broche de honor. Es ese momento siempre emocionante, porque unos premios siempre es un reconocimiento emocionante, para todos, para los premiados y para los que quizá tenemos la dicha de otorgarlos, porque no dejan de ser un referente importante también para gente joven, para los nobeles, para los que están empezando, porque a pesar de los obstáculos o las decepciones que hayan podido tener esa gente que es premiada, porque no todo el mundo, y más en el mundo de la moda, el proceso es ascendente, sino que hay baches, bueno, somos fruto también de la historia, exactamente, y de las crisis. Y entonces, bueno, pues quizá eso también nos da como un nivel interesante, no solamente por esa proyección a nivel autonómico, sino también a nivel nacional e internacional. Bueno, también me llama la atención y cuestiones como la propia guía que tienen un poco para informar sobre todas las tiendas, talleres y en torno a la moda asturiana, y además que sea bilingüe. Bueno, fundamentalmente la raíz de esa guía de tiendas de moda fue porque vimos un déficit, quizá el dar mayor visibilidad al comercio. O sea, hay guías, pues no sé, guías para comer, la guía Michelin, miles de información en papel también, que facilita mucho al consumidor el poder acudir a determinados establecimientos. Esta guía surgió con el fin de que estuvieran los hoteles, en las clínicas, en determinados lugares públicos, y te puedas informar, es bilingüe, pero es en castellano y en inglés, porque lógicamente allí acude mucha gente con motivo de los premios Príncipe de Asturias, hay numerosos congresos, bueno, de manera que siempre que vas además a otra ciudad, pues buscas esas tiendas un poquito especiales, hay mucha tienda multimarca, y en ese circuito que te comentaba antes, de que, bueno, pues hay que hacer visible tanto al diseñador como al comerciante, pues puedes hallar allí el producto que a ti te apetezca, o que te guste, o sencillamente esa tiendita que tiene su encanto, que encuentras en una ciudad pequeñita, pero dices, mira, qué blusa da mona, qué fular que me encontré, y te puedes llevar ese producto de comercios asturianos. Otro de los aspectos muy importantes son esas conferencias, talleres de formación, que además los van realizando, pues de alguna manera, con cierta periodicidad, trayendo, en realidad llevando a Asturias, pues a personajes protagonistas del mundo de la moda, pero también de la industria textil, y de, bueno, pues como en este caso, pues la profesora Aníbal Salmenar Ibarra también ha participado del mundo académico. Me gustaría también un apunte sobre la formación. Sí. Bueno, por un lado teníamos, habitualmente mantenemos unas, antes eran comidas, pero ahora con la amplitud esta del horario, comercial, han pasado a ser más bien, bueno, una cena, una pequeña, un pisco labis, que nos tomamos a última hora de la tarde, y reunimos ahí a diseñadores, comerciantes, lo que comentaba antes, todos los asociados, cada vez van acudiendo, además, pues está abierto a todo el mundo, que esté relacionado con el sector de la moda, e invitamos, pues efectivamente, a personajes importantes que nos puedan aportar siempre algo, de esa manera, pues esa píldora formativa la tenemos asegurada todos los meses, ¿no? O sea, que puede venir una profesora, lo mismo de la UNED, que viene una directora de una revista, que viene un empresario de alto nivel, y siempre tienen algo que aportar. Y luego también gente de las instituciones, porque es importante también, bueno, por un lado el networking que se hace entre los profesionales del sector, pero también el darnos a conocer muchas veces en las instituciones. La moda es algo que a veces queda como en un séptimo, octavo lugar, a pesar de estar a lo mejor en el cuarto en materias económicas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, eso facilita un montón. Por otro lado, también en ese aspecto formativo, estamos muy en contacto con la Universidad de Oviedo, tenemos ahí, pues varios proyectos, en concreto, de organizar algunas jornadas y cursos de verano. La verdad es que es todo un mundo el que se abre a través de las puertas de una asociación como esta, Asociación Diseño y Moda, en este caso, de Asturias. En Nieves Almenar y Barra, este curso que ofrece la UNED, un curso dentro de ese amplio marco del desarrollo personal y profesional, en el marco de lo que nosotros llamamos educación permanente, Cultura y Gestión de Moda, que se hace en la UNED, dedicado a este tema, al tema de la moda. Me gustaría que nos hablase de él, porque este es, en este momento, una de las apuestas más recientes. Además, nuestra invitada, Teresa Lázaro López Negrete, pues ha sido alumna de este curso. A ver, el curso de Cultura y Gestión de Moda nació a raíz de todas unas jornadas que se celebraron, que se llamaba la moda, un fenómeno interdisciplinar, en el que se abarcó la moda desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la empresa, y a raíz de ahí nació esta concepción de la moda como algo global y multidisciplinar, y que la moda, en cierto modo, nos abarca a todos y durante toda nuestra vida, porque ya lo hemos hablado otras veces, pero para nosotros la moda es por un lado el vestir y el presentarse, pero también por otra parte es la moda en las ideas, la moda en los lenguajes. De hecho, hablando de los, hemos tenido dos cursos de verano, uno fue la moda, esta de moda, y los colores de la moda, como algo que realmente realmente a todos nos incumbe, y en eso de los colores de la moda, por ejemplo, se abordó también el tema de las modas en la comida y los colores en la moda de la comida, ¿no? O sea que, pero bueno, el curso de enseñanza abierta de la cultura y gestión de moda es, como bien dice el programa de la UNED, algo que nos ayuda a formarnos a lo largo de toda la vida y que está abierto, abierto a cualquier persona, a cualquier circunstancia, a cualquier situación. De hecho, hemos tenido estudiantes que lo han hecho, han seguido el curso desde, bueno, pues desde América y que ha generado que a través de los foros hayan organizado una pequeña empresa de comunicación con este mundo multidisciplinar de la moda o otras personas que lo están siguiendo desde Londres, que también ha sido un punto de, como, de demanda, ¿no?, de la gente que se está formando o un caso también, pues de una persona desde Turquía, ¿no?, que lo ha ido siguiendo, o sea, que no requiere una presencialidad, siempre es totalmente online, pero sí que es verdad que luego se genera a través de los foros lo más rico del curso está ahí en esa comunicación que se establece entre los propios estudiantes. ¿Por qué? Pues porque hay gente que es su primer asomarse al mundo de la moda y hay gente que lo que hace es consolidarse o reflexionar sobre lo que ha sido su mundo de la moda, ¿no?, o sea, que están en esos dos aspectos. Y por otro lado está todo lo que supone el reinventarse y el abrir nuevas vías de reciclaje profesional que es también uno de los objetivos que tienen los cursos de enseñanza abierta y de educación permanente a lo largo de la vida en esta universidad. en ese sentido pues el curso ahora mismo estamos en la edición iba a decir no sé si la 12 o la 13 o la 14 porque se me van escapando en los años pero lo cierto es que te da ilusión te da alegría, ¿no?, ir viendo que la gente que va pasando pues luego te escribe o mantienes una relación en la que ha dado un giro a su vida profesionalmente, ¿no? y que a veces te demandan más, ¿no? Pero que bueno pues ahora mismo la situación es la que es y a lo mejor no se puede llegar a todo pero sí que estamos en ese plan de ir abriendo campos y sobre todo dar oportunidades a aquellas personas que se acercan al curso de cultura y gestión de moda que es desde la historia de la moda desde la gestión y el marketing y sobre todo todo lo que es el tema de los estudios de los textiles que en definitiva y los colores que es en definitiva lo que luego va a marcar las tendencias y lo que luego va a marcar las posibilidades de los diseñadores, ¿no? Pondremos un enlace en Canal UNED tanto a la asociación de la que estamos hablando en este tiempo de radio Asociación de Diseño y Moda de Asturias a DIMO como a ese curso de la UNED de gestión de cultura y gestión de moda porque hemos visto a lo largo de estos años como ha ido evolucionando y como se ha ido actualizando el programa el contenido de este curso y sobre todo pensando en que la profesora Nieves Almenar Ibarra pues es una de las personas que más ha apostado por la educación permanente de hecho ha llevado muchos años esa materia dentro de los planes de estudio de la Facultad de Educación de la UNED Bueno, y lo sigo llegando Efectivamente Sigo siendo la profesora titular de educación permanente y que luego claro la educación como tal permanente es la educación a lo largo de la vida Efectivamente y volviendo a la asociación pero sobre todo pensando en nuestra invitada Teresa Lasso me gustaría que nos hablase un poco de lo que es la gestión la comunicación el marketing porque si entramos dentro de esa página web de la asociación vemos un montón de actividades pero también una forma de llegar a las personas que se acercan a esas pantallas y de transmitir ese interés por la cultura de moda que antes nos mencionaba porque de alguna manera siempre asociamos moda a la forma de vestir pero es mucho más que también trasciende a través de la comunicación y el marketing que se hace por ejemplo desde una página web Bueno yo creo que en la era de las redes sociales entender la moda y captarla y comprenderla y a la vez utilizarla constituye una auténtica función social y están ahí en juego pues cuestiones esenciales como el darse a conocer y realmente el mejor objetivo que podemos perseguir los que nos dedicamos al mundo de la moda es el de ser comprendidos conocidos y valorados con identidad propia o sea llenos de personalidad es verdad que el mundo de las redes sociales está revolucionando todo bastante el mundo de la comunicación y quizá la página web sea más estática lleva a mostrar los proyectos generales de la asociación da un poquito de visibilidad a los asociados lógicamente pero quizá está moviéndose más ahora mismo el mundo de la moda pienso en este caso o bien a través del blog de la moda que también de Adimo en concreto también animo ahí a todo el mundo a que entréis como bueno pues las redes sociales ya tipo el Facebook o Instagram que es realmente el canal que ahora mismo más utiliza la gente y yo creo que eso da una visión más realista de lo que comentaba antes de cómo cada uno quiere ser visto desde fuera bueno a veces a lo mejor de una forma más realista y otras veces más abstracta pero creo que es un canal muy rápido que esto está cambiando muchísimo que probablemente en nada tengamos otro tipo de modelos pero que facilita muchísimo el acceso a la venta eso es importante porque no deja de ser en definitiva el punto final de la creación bueno me refería a la página web porque los banners que tenemos en esas páginas pues también podemos directamente pinchar y entrar en cualquiera de las redes sociales en las que se están moviendo pues todas estas dinámicas y estas formas nuevas de comunicación me gustaría también pensando en los estudiantes de la propia UNED estudiantes de la facultad de educación pero también personas que se acercan a realizar este tipo de cursos como el que mencionábamos de cultura y gestión de moda que usted realizó que nos comentase un poco de su formación y por qué llegó a la moda Teresa Lasso porque bueno son muchos años dedicados profesionalmente pues a impulsar esa cultura esa formación en el mundo de la moda bueno quizá porque bueno ya digo movida por el curso que realicé efectivamente porque bueno mi disciplina o quizá mi formación profesional también va por ahí porque va por la historia y me gusta especialmente en concreto ya la historia de la moda pero sobre todo me gusta la gestión me gusta la gestión y sí que es cierto que quizá hay una gran carencia en general de esas vinculaciones que puede haber entre vamos a empezar desde el primer punto digamos la venta de tejidos hasta que hasta la pasarela entonces toda esa cadena a veces estaba como muy desvinculada desarticulada entonces a veces no solamente por el tema que hablábamos del networking sino porque poco a poco vas como conectando digamos entre unos profesionales y otros de manera que todo eso llegue a crecer en un momento en el que quizá la moda en España iba hacia abajo ¿no? me refiero a todo el tema económico industrial no favorecía para nada el sacar adelante el producto autóctono el marca España en definitiva y a mí me parece involucrarme en este tema me gustaba bueno y una pregunta yo creo que obligada porque escuchándola pues vemos todo ese entusiasmo que además se refleja en todos los actos y eventos de la asociación a la que como antes nos decía pues pertenecen pues no solamente diseñadores sino también empresarios y otros profesionales vinculados con ese mundo de la moda pero también de la industria me gustaría que nos hiciese un apunte de cómo desde su percepción esta asociación está contribuyendo al desarrollo de esa industria a la difusión de la creación de Asturias al hilo de la conversación estaba pensando en la moda gallega y en de otras partes de España que siempre ha tenido mucha promoción o con pasarelas propias pero en Asturias ¿qué está pasando? ¿cómo esta asociación está ayudando a esa proyección? Sí la verdad es que bueno pienso que la moda en Asturias es parte de un todo extraordinariamente rico y que se incorpora a su vez a una realidad aún mayor con un potencial de gente joven interesante y bueno pues es verdad que la moda es cultura y la cultura es patrimonio y nuestro mayor crédito en el mundo el intangible más valioso formado por la suma de talentos que van surgiendo poco a poco pero tan importante como esto es tomar conciencia a todos de que la moda es por derecho propio una pieza fundamental también de nuestro tejido empresarial de lo que comentaba antes de nuestra capacidad creativa de dignidad de la persona que es competitiva también en el mundo empresarial es un sector de oportunidades estratégico generador de riqueza y de empleo o sea esto hay que creérselo y ves muchísima gente joven ahí trabajando de la mañana a la noche como dice muchas veces Enrique Loeve que el joven diseñador está como el hombre orquesta y es cierto o sea que hace absolutamente todo incluidas las redes sociales también pero si tomásemos conciencia de esto crecería muchísimo más ya no solamente en Asturias que por supuesto ya en este sentido sería interesantísimo no sé estudiar por parte de los expertos la posibilidad de tener una mayor representación en Madrid y a nivel también nacional lógicamente con el consenso y el consejo pues yo que sé de empresarios de inversores de emprendedores como plataforma de negocio al servicio de los creadores de riqueza asturianos de ese talento y de esa creatividad que me consta no siendo que yo no soy asturiana que hay muchísimo artista en Asturias bueno pues yo creo que como tienen que irse precisamente a un evento de la asociación dentro de muy pocas horas no sé si nieves algún apunte porque bueno son muchas las cuestiones que se me ocurren creatividad es un un pilar creatividad normalmente pues se le presupone a un creador de moda pero además de eso la formación que papel juega sobre todo en esa proyección en ese desarrollo de la propia moda como cultura y sobre todo como industria porque nos hablaba Teresa de la crisis pues es importante también poder vivir de la moda sobre todo los jóvenes creadores que los momentos de crisis son los momentos en los que los pensamientos creativos desarrollan estrategias de superación y entonces precisamente una oportunidad siempre es un reto de una solución y ahí el hombre es la única bueno digo el hombre la mujer o sea las personas somos los únicos capaces de ver en cualquier dificultad una oportunidad de superación personal la moda muchas veces hablamos de que es la imagen es lo que nosotros nos presentamos en nuestro desarrollo personal cara a los demás pero también están esos lenguajes de la moda con los que nos comunicamos con las personas de nuestro entorno o las personas ahora a través de las redes sociales efectivamente del mundo de la imagen nos estamos comunicando con todo el mundo por eso tiene tanta importancia lo que es la moda pero yo diría que volviendo al hilo de tu cuestión que el hacer y el crear y el innovar sobre lo que se ha ido haciendo es algo que en estos momentos no podemos hablar de crisis sino que tenemos que hablar de oportunidades de situaciones nuevas pero que en toda situación nueva siempre está un abrirse a otras posibilidades que seguramente ni siquiera nos imaginamos como hace pues cuando empezamos aquí a trabajar que nos parecía que el mundo de internet que fue por el que yo llegué a esta casa porque eran los primeros pasos que se empezaban a dar en el mundo de la informática pues hasta donde han llegado ¿no? ¿y por qué? porque ha habido mentes creadoras que lo han ido desarrollando que lo han ido abriendo y en este mundo y en estas posibilidades de comercio y de salir adelante a través de la moda y de los que son los comercios de moda y las posibles industrias de moda tenemos un campo muy grande Bueno, hay un asunto que por cuestiones de tiempo no nos va a dar tiempo a desarrollar pero sí me gustaría un apunte sobre el tema de la formación también de los consumidores de moda porque realmente ¿cómo se comunica con el público en general? porque tenemos esa idea quizá un poco más frívola de la moda cara inaccesible cómo formar también a esos consumidores sobre todo estoy pensando en los jóvenes en los adolescentes que quizá sea el momento también pues de de ir inculcándoles esa cultura de moda o sea cuando tú tienes una industria es para que alguien la consuma porque tú no puedes hacer una cosa montar una industria para que nadie la consuma lo que le pasa es que ahí está el consumo responsable ¿no? y ese consumo responsable viene dado pues por por saber que no es por tener más cosas se es más ¿no? y entonces esa función sí que es una función que nos compete a los educadores ¿no? y en ese sentido eso es lo que yo hablaba de la imagen y el desarrollo personal que uno tiene que saber hasta dónde tiene que llegar cómo tiene que llegar y cuál debe ser su posición en ese consumo pero eso es el consumo responsable que entra dentro de la libertad personal y entonces ya nos vamos a los campos filosóficos que tienen mucho que ver con todo lo que es la antropología y con todo lo que es el mundo de la moda y que subyace y que está ahí pero que lo hablaremos en otro momento ya que me han lanzado este guante y forma parte también de ese curso cultura y gestión de moda que hacen también muchos educadores muchos educadores también que se inscriben en este tipo de cursos muchísimas gracias profesora de la facultad de educación de la UNED es codirectora del curso cultura y gestión de moda y nuestra invitada Teresa Lazo López Negrete presidenta fundadora también de esta asociación diseño y moda de Asturias a DIMO tendremos ocasión me imagino de hablar más a menudo de este tipo de asociaciones creo que es interesante pues estar informados y sobre todo pues participar también en estos encuentros en estos pues desfiles en estas conferencias que antes nos mencionaba muchísimas gracias y hasta otro encuentro muchas gracias a vosotros muchas gracias www.uned.es cursos de formación permanente y profesional Más información Gracias.